¡Ey! ¡Descubrí una hoguera! Me voy a agarrar esto primero Ok, tenemos algo de salud Creo que puedo crear un poco de poción Y eso ya me jodió todo Ok, vamos, vamos A ver Ok, déjame preparar las flechas aquí Esto es lo que me preocupa Que no tengo Al menos me puedo llevar 50 ahora ¿Qué es lo que dijo ahí? Crear mejora de bolsa disponible ¿Qué? ¿Qué mejora? Tienen que acordarme de usar estas aquí Nunca las uso Ok, ok Oh, no tengo espacio No pasa nada The way to the mountain will be hard Ferocious machines prowl every step of the climb ¿No más corruptos? No corruptos Pero no tolerarán a los humanos ¿Qué más es nuevo? No me ponen nerviosos los brincos estos Me recuerda Al A un charter que a veces brincaba Y parecía que se iba a caer Pero Se agarraba de alguna forma Pongo que rellenar Ok, supongo que puedo tener Tres signos De curación Y supongo que puedo tener otro más Recursos valiosos ¿Dónde están los enemigos? ¿Qué es esto aquí? Oh, estos son los invisibles Eso ¿Cuál sería la mejor opción aquí? Debilidad y electricidad All right Vamos a intentar Hacer que vengan ellos Para uno aquí también No sé si los puedo recoger Y esto de debilidad No es electricidad ¿Qué cosa es esto aquí? Es cosita roja All right So Ante este 75 45 46 Supuestamente Esto debería de hacerle más daño ¿Por qué estoy tan lejos del objetivo? Holy moly Ah Voy a tener que matar a todo en el camino Ay, verdad que no tengo para romper Desafortunado Vamos a hacer uso de las flechas Que dije que nunca usaba Despiértate Estos tíos se vuelven invisibles Oh, damn Ni siquiera los veo con el Cosa esta Como un problema You know what Fuck it Que aparezcan cuando aparezcan Déjame recoger Oh, eso es una alarma Y A ver si hay ¿Qué cosas son? Oh, míralos ahí Míralos ahí Míralos ahí Oh, son tres Y Había una cosa que tenía yo llena Vamos a hacer uso de esto Vamos a hacer uso de ello Ow Damn Come on Fucking a sniper It's all a problem No, me tomé lo que no quería Hay uno que me sigue jodiendo ¿El día de día tan baja? ¿Esa es la primera vez que muero? Bueno, morí una vez, pero antes Yo pensaba que tenía mucho más vida Mira dónde fui, al parecer Por lo menos mi montura está ahí Y creo que todo lo que creía no se ha vuelto Y de eso tengo el máximo 50, 50 De esto no tengo Puede ser, déjame ver Si tengo alguna mochila No, no tiene Caja de recursos Lo guardo bien Yo pensé que el que me estaba Haciendo daño estaba arriba No detrás de mí Imagínate Son invisibles No invisible de esto De que Oh Son invisibles Pero los veo Pensé que me iba a caer Y la cosa es que no creo que hay Otra forma de pasar por ahí Porque Es un solo camino Obligatoriamente tengo que matarlos Porque si sigo corriendo Me van a seguir All right Honestamente no sé si estos reaccionen hacia mí Si los dejo tranquilos A ver si por el otro lado puedo irme sin problema Puedo haber tortado Bueno como que hay un animalito por aquí Oh no 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 Me vio Todos si reaccionan Ante mí Y eso que agarré la habilidad de que no me descubrieran tan rápido Este me va a ver Este me va a ver No Me cagué Oh my god Fui a darle ataque silencioso Pero lo hice muy tarde Lo hice muy tarde Y lo que hice fue un ataque normal Mira donde estoy Ah bueno aquí hay una hoguera Aleluya Me descubrieron ¿Para dónde subo? A veces correr es la mejor opción ¿Vale? I'll hold the game I don't No 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 Sería genial si pudiera brincar E ir a la hoguera Sin meterme en problemas antes Diosito es bueno Todavía no puedo crear de estas Hay muchos enemigos aquí ¿Qué the hell? Podría haber por aquí, por aquí Evitar todo eso No evité por mucho tiempo A ver si no la cago otra vez Aquí anda las cosas se van a complicar ¿Cómo es posible que este me haya visto? Ahí está Oh Dios Me pregunto ¿Puedo yo? A ver, catálogo de máquinas ¿Cómo se llama este? Demoledor ¿Podréis controlar un demoledor? Posible, ok, controlar es posible ¿Cómo era que se hacía? ¿No puedo llamar o qué? Esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta No creo que pueda controlar la gente ¡Ah! ¡Fuck! ¡Gorre, bitch! Yo creo que así me salió para controlar, pero Entré en pánico Oh, shit No, mira el daño que me hacen esto ¿Para dónde? ¿Para dónde? No sé No creo que sea por aquí O tal vez sí Damn ¿Dónde estoy metido? A ver Ah All right Supongo que funciona Tendría que... A ver si puedo conseguir eso ¿Puedo subir aquí? ¿Cómo andalo hoy? ¿Qué? ¿Cómo que estoy abandonando? Y ahora es cuando Ty muere por caída Aquí debe estar la cosa esa ¿Dónde? ¿Dónde es que se ve? Miren lo allá arriba ¿Dónde puedo subir? No me pensaría que por aquí, ¿no? There we go There we go Eso me hizo daño Genial No me acredito лишimos de pase... No me Pero no me ¿De acuerdo?